5, 4, 3, 2. Carámelos y bolitas, estamos en el matuplex, en el gran escenario. Es claro, en el matuplex 3.0. ¿Es el 3.0 ya? Sí, sí, sí. ¿Sí? El primero era así. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve ahí, en el primero, ¿cómo no? Era esto. Era esto, es cierto. Es el 3.0, entonces. Sí. Ok, pues, Pontón, tenemos aquí un bonito ejemplo de un problema ajedrez muy complicado, muy difícil de resolver. Y vamos a ver cómo las blancas ganan. Resuelto. Te pasas, Pontón. Resuelto. Sí, resuelto. Eso es lo que tenías que hacer. Esa es la jugada. No sé para qué quisiste hacer este video y ya está hecho. Ya está hecho. Yo creo que nos dedicamos a otra cosa porque esto ya... Pontón, te explico. Este es un problema de un hombre que se llama Sewers, de 1902. Es un problema de 1902, donde juega el blanco y gana. Vamos a ver la posición. Tenemos dos caballos, contra dos caballos hay un alfil de más, pero hay un peón que está a punto de coronar, ¿no? La dama es poderosa, pero el otro está a punto de coronar, pero juega el blanco, ¿ok? Y entonces el blanco hace una jugada muy simpática. El caballo está defendiendo este doble jaque, pero y aparentemente no se puede evitar que se corone aquí el peón. Pero hace una jugada sorprendente. Miren la jugada. O decimos que piensen, Pontón. Piensen un poco, piensen un poco. Piensen 10 segundos, 15 segundos y resuelvan como Pontón resolvería. Inmediatamente, ¿no? Pero va a movería este acá y este acá y este por acá. Es increíble. Van a ver qué bonito es el ajedrez. Van a ver. El tipo juega caballo acá y dice, ¿cómo? Saca el caballo y le van a dar un doble jaque. ¿Sí? Entonces da jaque y el rey se quita acá. No aquí, no aquí. Van a ver por qué. Entonces se quita en esta casilla y se pierde la reina, ¿no? Y parece que ya ganó el negro. Pero el blanco juega jaque. Aquí no puedo venir porque está el caballo. Entonces tengo que venir acá y juega caballo en esta casilla. Y ahora la pregunta es, si sacas este caballo, ¿sí? Bueno, si sacas este caballo acá, por ejemplo, te doy mate. Si sacas este caballo, te doy mate. Los dos caballos defienden las casillas del mate. El rey no se puede quitar porque está el caballo atacando las casillas. Entonces hay este mate y este mate. Y la jugada que haga el negro hace que el blanco de mate. Esta posición es sorprendente. Es sorprendente porque entran en una cosa donde la obligación a jugar te hace que pierdas. Eso se llama Schussbank. Schussbank, ¿sí? Schussbank es un término alemán que significa obligación a jugar. Cuando entras en Schussbank, quiere decir que la jugada que hagas es mala. ¿Sí? Y entonces aquí no hay jugada. Juegas el caballo acá, bueno, pues caballo por caballo mate. Bueno, pues está ahogado, o sea. Está ahogado, entonces tiene que mover una. Y además, fíjense, el rey tiene que venir acá para que no haya ningún jaque. Si el rey se hubiera movido acá, hay este jaque. Si el rey se hubiera movido acá, hay este jaque y se salva. Pero jugó el rey acá y no hay ningún jaque. Sí, eso es lo que es increíble. Y entonces en esta posición, la jugada que se da, hay mate acá o mate acá. Bonito problema, demuestra los recursos que tiene el ajedrez. Este es un ejercicio de 1902. Calcula tu, Pontón. Siento que 16 años de ajedrez nomás desde ese ejercicio, ¿no? Así que, vean problemas artísticos, son interesantes, valen la pena. Escríbanme a mi correo y les mando más información sobre los libros que hay sobre problemas artísticos. Denle manita hacia arriba, suscríbanse al canal, háganos millonarios, Pontón. Ya, por Dios. Queremos llegar a los 70 mil suscriptores, pero ya, estamos cerca, ¿no? Cerca. Gracias, nos vemos la siguiente.